Música Muy buenos días, hoy vamos a discutir algunos conceptos acerca del origen de las turbiditas el concepto de las turbiditas revoluciona en gran medida la visión de la sedimentología en el siglo XX y tal vez fue uno de los descubrimientos más importantes como ustedes saben, el paradigma de la barrera de energía, que es lo que decía que los sedimentos eran transportados por los ríos hacia las zonas costeras donde por pérdida de confinamiento y por pérdida de velocidad de la corriente fluvial estaban obligados a desedimentarse, formando así deltas litorales o depósitos litorales el concepto de la turbidita viene a revolucionar esta idea porque permite acumular depósitos gruesos, arenosos, fuera del área costera o sea, si no tuviéramos el concepto de las turbiditas nunca podríamos esperar la presencia de depósitos gruesos en zonas internas de la cuenca si bien el concepto de la turbidita, o la palabra turbidita como tal nace en la década del 50, en el 57 por Cunet el concepto de las turbiditas muchas veces viene atado al concepto de flish el flish en realidad es una palabra mucho más antigua y está relacionada al concepto de la teoría del geosinclinal como ustedes saben, durante el siglo XIX se desarrolla un modelo conceptual para la evolución de las cuencas sedimentarias que involucraba el hundimiento de la corteza a lo largo de zonas surcos y posteriormente, una vez que se habían rellenado esos surcos la inversión y el levantamiento esas dos etapas tenían relacionados distintos tipos de depósitos primero, cuando se hundía y se formaba ese surco o esa depresión en la corteza continental se acumulaban las sucesiones de flish y finalmente, cuando esto se invertía y se levantaba se acumulaban los depósitos de la erosión de este flish que eran la molasa el concepto de flish, de alguna manera ya estaba muy extendido cuando Migliorini, un geólogo italiano en la década del 40, en plena guerra mundial hace un descubrimiento que sería trascendente para la geología del siglo XX vamos a esquematizar un poco en una hoja teniendo, bueno, primero no les comenté esto es un hermoso ejemplo de flish en las costas del País Vasco a modo de referencia, para que tengan la idea de cómo es las principales características lo que llamaba flish eran estas alternancias de depósitos de arenas y lutitas bueno, vamos a esquematizar un poco el concepto o cómo Carlo Hippolito Migliorini como decíamos, Migliorini era un geólogo italiano en realidad Migliorini se dedicó más a la geología y a la minería pero era también aficionado a la paleontología y a la sedimentología Migliorini hizo unas observaciones muy interesantes en depósitos de flish en la zona de la Emilia Romagna técnicamente son depósitos miocenos del flish del maciño el flish del maciño se compone, como la mayoría de los depósitos de flish por una intercalación de bancos de arena bueno, decíamos que Carlo Migliorini este geólogo italiano describe la sucesión de flish existente en el flish del maciño el flish del maciño se compone, como otros flish en el mundo por intercalaciones de arenas y lutitas capas, miles de capas de arenas y lutitas una de las cosas que llamó a la atención de Migliorini es que él encontraba un contenido fosilífero distinto en las capas arenosas y en las capas de lutitas ¿qué es lo que encuentra Migliorini? Migliorini reconoce que las lutitas tienen fósiles que indican una profundidad relativamente alta o sea, son fósiles de plataforma interna offshore microfósiles microfósiles de plataforma interna offshore mientras que las capas arenosas contienen fósiles de aguas muy someras hasta litorales, muchos de ellos actualmente viviendo en el mediterráneo o sea, ¿cómo explica Migliorini esta alternancia entre contenido fosilífero marino profundo y marino costero? tenía dos posibilidades una era de pensar en que teníamos una serie de transgresiones y regresiones pero esto era bastante complicado porque tendríamos que pensar en transgresiones y regresiones de centenares de metros a muy alta frecuencia porque dentro del flich tenemos miles de capas si cada una de estas arenas representa una regresión y cada lutita una transgresión el esquema sería bastante complicado lo que se le ocurre a Migliorini y que de alguna manera viene a revolucionar el concepto de la sedimentología existente en aquel momento es que si es cierto como se consideraba en ese momento que los sedimentos se acumulaban en una zona cercana a la costa una vez que los ríos perdían confinamiento esto querría decir de que habría un desbalance si los ríos transportan el sedimento hacia la zona costera y en la zona costera tenemos la acumulación principalmente en áreas vecinas a la desembocadura esto haría de que el perfil de depositación se vuelva cada vez más empinado porque bueno evidentemente si la desacumulación de sedimento tiene lugar en la zona costera y la zona interna recibe poco sedimento el perfil costero se va a ir incrementando entonces la solución que propone Migliorini es que estos depósitos son inestables y que periódicamente el perfil de acumulación que tenemos nosotros dentro del sistema costero debía ser rectificado ¿de qué manera? si repetimos otra vez este esquema aquí abajo entonces decimos estos depósitos que tenemos aquí ya con un perfil bastante más marcado debían ser periódicamente removilizados por un sistema de slumps o del sistema de colapso resultando en la generación de una corriente o de un flujo que se moviera cuenca adentro y redepositara estos sedimentos de esta manera como decimos acá Migliorini lo que habla en este momento no es de turbiditas sino que habla de la redepositación de depósitos costeros o sea depósitos costeros removilizados por desestabilización de taludes y los que resultan en la generación de una un flujo turbulento que sería después llamado turbidita Migliorini relaciona los depósitos de estas turbiditas con las capas gradadas y él propone por primera vez un origen racional a las capas de arenas gradadas muy comunes en los sistemas de Flisch después esto como ustedes sabrán fue de alguna manera conceptualizado con respecto a sus facies inclusive en la secuencia de Bowman pero eso pasó en 1962 acá estamos hablando las ideas de Migliorini en realidad fueron publicados en 1943 en italiano y posteriormente el trabajo por el cual se hizo más famoso y más conocido fue cuando publicaron junto a CUNEN y Migliorini en 1950 este trabajo es un trabajo fundamental para entender el origen de las turbiditas este concepto digamos de Migliorini lo que hace es romper el paradigma de la barrera de energía la barrera de energía decía que los sedimentos gruesos están en la zona de la costa y offshore en las zonas del offshore uno no esperaría encontrar depósitos gruesos sin embargo el concepto de la barrera de energía lo rompe Migliorini con este esquema proponiendo la resedimentación o sea sedimentos previamente acumulados en zonas costeras son redepositados en zona interna ¿cómo nace la idea de las corrientes de turbidez? nace justamente por los estudios experimentales de Kuhnen Migliorini y Kuhnen se encuentran en un congreso y a partir de ahí es donde sale una integración que sería fundamental y que sería muy esclarecedora para la sedimentología entre estudios experimentales de Kuhnen Kuhnen había descubierto las corrientes de densidad los ensayos de canaleta o sea que se hacen como en una pecera donde en un sector tenemos una suspensión más densa y en el otro agua limpia y separados por una compuerta abrimos esa compuerta y se genera la turbidita bueno esa turbidita es una turbidita que se mueve por corrientes de densidad no necesariamente por gradiente Migliorini lo que hace le agrega el gradiente a las corrientes de densidad y le agrega un mecanismo racional para la explicación de estos depósitos hasta el momento conocidos como depósitos de flish vamos a me equivoqué bueno vamos a en otro video explicar un poco cómo se cómo se explica y cómo nace el concepto de la secuencia de la secuencia